Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de presidente de la Comisión de Francia se impone, de acuerdo con la Constitución y las leyes, si así puede, que Dios esta comisión no lo preve y si no que él y ellos, o lo demanden.